Música Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro querido equipo de la América. Sobre todo un saludo de amor, de afecto, pero con mayor razón, defen Dios de que el domingo les va a dar todo para que salgan a triunfar en la América por la 15. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En el año 2020 la gobernación del valle sembró 8.700 árboles nativos en las 10 cuencas hidrográficas priorizadas con el apoyo de las alcaldías, la asistencia técnica de la CBC, así como la participación de instituciones públicas, privadas y sociedad civil. Los resultados son excelentes, es el compromiso de la gobernación, la alcaldía a través de la Secretaría de Salud Departamental y la UES Valle de trabajar por el saneamiento, por trabajar por la salud ambiental y por trabajar realmente por lo que nos convoca, inclusive en este momento de la siembra, por agua, por oxígeno y por fijación de carbono. Con la siembra de mil árboles en el corregimiento de la primavera en Bolívar, que contribuirá en la reforestación y protección de la cuenca hidrográfica del río Pescador, culminó el ciclo de la vigencia 2020 del programa Por un Valle Más Verde y Sostenible. Desde la gobernación del valle, con el proyecto Un Valle Más Verde, todos y cada uno comprometidos con este gran proyecto de la renovación y la plantación de árboles alrededor de la cuenca de nuestro río Pescador. Aquí atrás está la represa del Sarabrut y aquí está con nosotros este árbol que en 10 años le va a dar agua a esa represa, que es realmente el sueño de todos los bayunos y de nuestras comunidades realmente nunca, nunca, nunca tengan escasez de agua y mucho menos racionamiento. En el año 2021 se dará continuidad a las jornadas de siembra que contribuyen a la reforestación y restauración de nuestros ecosistemas estratégicos, especialmente de las cuencas hidrográficas priorizadas, que permitan la posibilidad de recursos hídricos y una mejor salud para los valles caucanos. El Valle del Cauca logró aumentar su capacidad para estar más conectado, como lo exigió este año atípico de aislamiento debido a la pandemia y la empresa de recursos tecnológicos ERT fue fundamental en ese plan estratégico liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán como presidenta de la Junta Directiva. Conectamos 100 zonas Wi-Fi, lo cual le da conectividad al público en general, 18 puntos vive digital y en total fueron 268 conexiones locales. Algo muy importante, a nivel nacional conectamos un total de 411 sedes educativas. El plan estratégico le permitió a la ERT garantizar los servicios a sus 16 mil clientes, 11 mil de internet y proyectar el 2021. Somos un vehículo muy importante para el desarrollo de la región. Para el próximo 2021 esperamos tener entonces un nuevo plan que les brinde mejores servicios, nuevos servicios y ampliar nuestras coberturas. Para todos un feliz 2021. Con el apoyo de la gobernadora Clara Luz Roldán, la ERT pasa el 2020 con sostenibilidad financiera. La gobernación del Valle del Cauca promueve las celebraciones navideñas bioseguras. Usar tapabocas, lavado de manos y evitar al máximo reuniones presenciales son la clave para una Navidad sin COVID y por un valle invencible. La Navidad pasa, el virus no. Contágiate de felicidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Valle del Cauca. 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 Gracias por ver el video